Se juega acá, eh, desde Corrientes y yo qué sé qué, eh, Barone, nada, no viene ganado, Corrientes y está Caruana Larry, muy bien, gracias, eh, el enebrador, a ver Barone si hace sacodingo, lo que he visto hasta ahora es horrible, los fans muy decepcionados, muy bien, al fin jugando cosas coherentes, retirada, ahí va, no desnada, no desnada, no desnada, eso es lo que hay que jugar, ves, el tipo juega, bueno, eso, eso sí, no se puede permitir la ría eso, muerte, muerte, es inmundicia, ahí va, trancarle, golpeando la ficha, nebra, está apretado, está apretado, sí, está apretado, sí, échale lubricante Castrol, está apretado, Estás muy, muy comprimido Barone, muy comprimido, muy bueno, aconsejado por Larry, duplicando, todos contra ese nenito chico, solo, se ríe el de nebra, mirá, 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 aconsejado por Larry, mirá, Bueno, Diego, siguiendo los consejos de Larry, y ahora, el abismo lo espera, eso no me gustó, se selló esta partida, se acabó, no hay nada, no hay nada, Bueno, y subiste no arrancado a jugar, mirá, esos pies no arrancaron a jugar esos nenes, bueno, Barone, yo siempre digo algo, ¿no? Cuanto antes te levantes, antes vuelves a entrar, somos muchos afuera, estamos perdiendo el tiempo, sí, está totalmente en el orden, Larry, ganado, bueno, se nos fue, te lo dije, en chamarada, se nos fue, ganó con el librador, tranquilo.